Reflexiones de San José Brochero Encontrarse con Jesús La gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja La que Jesús convida con un modo suavísimo Con palabras dulcísimas A seguirle y ponerse bajo su bandera En la cruz está nuestra salud y nuestra vida La fortaleza del corazón El gozo del espíritu Y la esperanza del cielo No obstante, tengan presente Que no somos cristianos por una idea o decisión ética Sino por encontrarnos con Jesucristo Mis amados Que Dios amó al hombre desde la eternidad Es una verdad tan clara y tan demostrada Que el solo pensar lo contrario es Y sería el colmo de la locura El amor eterno de Dios hacia el hombre Está escrito en todas las maravillas de la creación Dios me da la ocupación de buscar mi fin Y de orar por los hombres pasados Por los presentes Y por los que han de venir hasta el fin del mundo